Hola, bienvenidos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Canalizarlo Tokio Y bueno, aquí tenemos el Steelbook, edición inglesa Edición 20 aniversario de Independence Day, que este año se estrenará su segunda parte Aquí tenemos la sinopsis, una imagen y toda la información técnica Ya que la carátula es en el cartón, no tienen nada de relieve Y aquí la contraportada con Will Smith Aquí tenemos la copia digital Aquí la película Y aquí un disco con extras La imagen interna Ahora os dejaré con las fotos de menú ¡Suscríbete al canal! 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 Está aquí el unboxing, espero que os haya gustado, muchas gracias y hasta la próxima.